Ante el repunte en casos y hospitalizaciones por COVID-19, la coalición científica hizo nuevas recomendaciones al primer ejecutivo. Entre ellas el uso de mascarillas en interiores donde se brinden servicios al público y en exteriores durante actividades multitudinarias. La doctora Carmen Zorrilla, miembro de la coalición, explicó por qué. Luego de la evaluación de la tasa de positividad que sigue persistentemente elevándose, recomendamos uso de mascarilla en lugares cerrados donde se ve público en general y en lugares abiertos donde hay actividades multitudinarias donde no puede haber distanciamiento. Esas dos precauciones nos van probablemente a salvar de muchos otros casos de COVID. La doctora enfatizó que sigue siendo crucial que toda persona apta para recibir la vacuna contra el COVID lo haga. Por eso hoy también se anunció el sorteo de un auto Mazda 3 hatchback donado por la empresa Bella International para fomentar el que más personas acudan a los centros de vacunación. Reconocer y agradecer a toda la ciudadanía puertorriqueña de 18 años o más que ha recibido su primera dosis de refuerzo o su segunda dosis de refuerzo en el caso de los de 50 años o más. Ese es el primer propósito y el segundo es motivar a aquellas personas que no hayan recibido el refuerzo aún y que los motive a recibir el mismo. En Puerto Rico se han vacunado sobre el 80% de las personas elegibles, 55% ya tiene el primer refuerzo, pero solo el 27% se ha puesto el segundo refuerzo. Para este sorteo todo el que reciba la vacuna y sea mayor de 18 años podrá participar una sola ocasión a través del portal vocespr.org. El sorteo será el 19 de agosto. También tendrán tres meses para registrarse en el sistema que tiene capacidad para recibir hasta un millón de participaciones. Desde Plaza Las Américas, Paco Reyes y Mayra Acevedo, Noticias 360.